¡Mirro! 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 ¡Mir ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué alegría, gente! ¡Qué alegría, maravillosa! ¡Buen día! Gente, estas son imágenes de Florianópolis, del mercado municipal. Bolsonaro hizo un paseo rápido por el mercado municipal y tomó un caldo de cana, que es siempre el preferido de él, el caldo de cana y el pastel. Y también a Michelle y Bolsonaro están en un evento con las mujeres, de su PL, ¡Mulher! Lá en Santa Catarina también, Florianópolis, ¡Lá! Y, ¿qué que acontece? ¡Aguarde! Porque hay mucho vídeo bueno, mucha información hoy, mucha repercusión de Bolsonaro y Michelle en Santa Catarina, sur del Brasil, para todos ustedes. Acompanhe conmigo aquí, ¡Compartilhe!